Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan Y les traigo la parte 12 de plantas contra zombies Sigamos con otra historia corta de terror Comencemos, esta se titula la casa de campo Mi prima me contó cierta vez que en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas Que ella presentía que ahí había algo Algo muy pero muy malo Igual mi tía que decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía intranquila Y se enfermaba seguido Que en las noches escuchaba ruidos como rasguños en la pared Los perros aullaban hasta morir Y a veces cuando mi tía salía a ver que pasaba Veía la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa Los perros aullaban al contemplar esa figura Y se retorcía en aullidos de terror Bueno, así pasaba, así es como pasaba Un día decidimos, mi abuelo, mi hermana y yo Ir de día de campo a la casa de mi prima Cuando llegamos el lugar era muy bonito En que llegué me sentí intranquilo No sé como que había algo Como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada Lo raro era que en pleno día Como a las doce o una de la tarde Y se sentía un miedo, un miedo espeluznante Una sensación de pesadez De intranquilidad Recuerdo que jugábamos con Con los juguetitos, los soldaditos de mis demás primitos En los lavaderos bajo una cobacha Entonces mi prima y mi hermana salieron a traer algo Y me quedé solo Empecé a sentir un miedo indescriptible Nunca había sentido algo así Presentía que algo o alguien estaba detrás de mí Detrás de mí Viéndome, mirándome, acechándome Entonces salí precipitadamente Con el corazón en un hilo En un hilo Porque sentí que si permanecía un minuto más ahí Solo con eso, atrás de mí Iba a haber algo que me haría que me muriera de mucho terror A la semana Mi prima y mi tía abandonaron la casa Porque les contaron que ahí Otras personas veían a un A un ser siniestro Veían como que había un incendio Escuchaban gritos Y muchas cosas más Y alguien les dijo Que los antiguos dueños de esa casa Igual salieron huyendo De algo que los atormentaba todos los días Día y de noche No sea ciencia cierta Que sucedió en ese lugar Hasta que la fecha sigue inhabitable Ninguna persona Ha vuelto a habitar el lugar Desde todos los sucesos acontecidos Sobre los rabuños en la pared Los ruidos extraños Ya cuando el último habitante Era la familia de mi prima Y otras familias más Eran un total de 15 familias Han pasado por esta misteriosa casa No se sabe quién era Ni de quién era su primer dueño Ni cuándo se construyó Pero desde ese momento Nadie más Ha vuelto a vivir ahí En dicho lugar Fin Ah Más o menos ha estado esta historia Este video será cortito Porque ya es muy tarde Y no puedo hacer mucho Mucho ruido ¿No? Se aproxima una gran horda de zombies Mañana continuaré con más historias Más gameplays Subiré otro más de Yu Yu Hakusho Terminaré el de Mario Bros Y el de Batman Las aventuras de Batman y Robin Así que estén atentos a los videos Muy pronto haré más animaciones 3D Sí Necesito un descansito también amigos Y seguiremos con los gameplays A ver Todavía seguimos en el nivel 3 Por fin Faltan Dice que son 5 niveles Estoy en el 3-1 Ya falta poco para acabar esto A ver ¿Qué es lo que me han dado? A ver Apisona flor Aplasta zombies Bueno aquí acabaríamos este gameplay Y que pasen un bonito Halloween Diviértanse Cósenlo Pían sus dulces Sus caramelos Dulzo truco Síganme en Twitter Para que sepan Cuando subo videos Cuando sean tan subidos Página de Facebook Para que se enteren De las últimas novedades O a su amigo Logan Que pasen una bonita noche Que descansen Y gracias por acompañarme Hasta luego Hasta luego